Bienvenido familia de Bienestar Financiero, hoy a un nuevo video en tu canal y es que vamos a hablar de esta nueva plataforma recién salida al mercado se llama Shane y nos dicen que son de los mismos dueños de ASO o sea que es una plataforma muy igual, más renovada que ASO y Alibaba en este video vamos a explicarte como te creas una cuenta, como funcionan los números las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de iniciar o no si es primera vez que no estás viendo te invito a que te suscribas, que actives también la campana de YouTube porque así te va a avisar cada vez que subamos un nuevo video igualmente te invito a la comunidad oficial en Telegram como Bienestar Financiero que como estamos hablando de páginas, de minerías, de pruebas de pago las que estamos trabajando actualmente al mercado, es muy importante que siempre estés viendo los mensajes fijados de la comunidad porque allí ponemos la información más importante ahora lo que vamos a hacer, el primer paso es crear una cuenta dentro de Shane no antes recordarte que no tomes este video como una sugerencia de inversión y no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder así que chicos, lo primero que vamos a hacer es el enlace que te dejo en la descripción del video te va a enviar acá su página de registro, acá ya te va a aparecer el código de invitación vas a crearte un usuario, luego una contraseña, confirmas y tu nombre real por último guardas la información y ya con eso creaste una cuenta dentro de Shane ok, ya luego que te creaste tu cuenta te van a dar un bono, es un bono de experiencia de 100 USDT que vamos a hacer luego que nos otorgan el bono, nos va a aparecer acá en automático nuestro bono, nos va a permitir hacer las primeras tareas que son 50 del BIC 1 si, nos va a permitir hacer estas primeras tareas que son 50 tareas en total y acá vamos a tener una ganancia de un 3% vamos a un aproximado si ponemos acá que colocamos a ganar un 3% de 100 sería un aproximado de 1, acá nos dice de 3 USDT 1, 2 dólares con 70, 2 dólares con 80 aproximado luego que nosotros ya realicemos las 50 tareas nuestro bono de experiencia que es de 100 USDT es retirado ya luego la plataforma te ha quedado un balance como 2 dólares con 90 2 dólares con 87 y si o si estas plataformas son de inversión lo bueno o el punto al favor de Shane es que está realmente nueva tiene son horas de haber salido al mercado y lo que nos dicen o la información que hemos recogido de los grupos de comunidades es que son de los mismos dueños de la plataforma de Alibaba y ASO así que son plataformas que también duraron un buen tiempo fueron muy estables y pagaron siempre como todas al principio chicos ahora tú puedes iniciar con una inversión acá de 20 USDT vas a ganar el 0.4 por orden acá tú te vienes al área de depósito acá te va a salir la opción la billetera que es la de TRC20 porque la otra es un poco más cara le das al botón donde dice Next acá te va a salir que coloque la cantidad si vamos a depositar 20 te va a mandar a una siguiente página donde te va a salir la información de recarga acá te va a salir copiar la dirección donde debes enviar la cantidad y todo los depósitos son realmente rápido muy rápido así te va a salir cuando ya esté procesado tu depósito son muy rápidos nosotros ya hicimos vamos aquí donde dice transacciones otro hicimos un depósito dentro de la plataforma acá está un depósito que le hicimos de 100 USDT acá pueden ver chicos y por qué hacemos un depósito activamos un depósito de 100 USDT para nosotros ser usuarios válidos casi la mayoría de las plataformas hoy en día lo que nos pide es ser usuarios válidos dentro de ellas para ser un usuario válido debemos activar o tener de balance una recarga igual a 100 USDT acá nos dice en un anuncio que si nosotros recargamos 100 dólares vamos a obtener un bono de 5 acá nos aparece vamos a ver si la podemos ver acá nos dice si activamos un bono de 100 si recargamos 100 vamos a tener un bono de 5 que es la activación de el BigDocs ya en el BigDocs las cosas son muy diferentes acá en el BigDocs necesitas tener por lo menos un referido que sea válido o sea que tenga una recarga de 100 USDT y tú tener una recarga de 100 USDT acá ganaríamos el 0,45 con 55 órdenes estaríamos hablando como un 5,5% un 5,5% de 100 dólares con interés compuesto estaríamos ganando al día un promedio de unos 5 dólares con 20 5 dólares con 50 entonces si hablamos que ganamos como 5 5 dólares con 20 y el retiro mínimo es de unos 20 USDT quiere decir que nosotros vamos a poner 5 dólares con 20 por 5 días ya tendríamos 5 dólares 20 ok vamos a borrar 5 dólares por 5 días tendríamos ya unos 26 dólares en unos 5 días aproximadamente o menos podríamos hacer nuestro primer retiro acá donde dentro de la plataforma nos cobra un FIX dice que acá es 0 el FIX podemos retirar desde 20 dólares los retiros son y los depósitos son instantáneos debes haber agregado tu billetera de USDT de TRC20 entonces si ya trabajamos el BigDoc o el Big1 en el Big1 ganamos un 3, un 3.5% o sea nuestro retorno sobre la inversión acá estaríamos hablando de aproximadamente unos 27 días el BigDocs aproximadamente unos 18 días a 17 días el retorno sobre la inversión también tienes el Big3 que puedes empezar con 500 y acá podemos ver donde dice los Big acá podemos ver por ejemplo entonces si hablamos que en el Big1 mira no requiere algún miembro activo o sea no requiere referir solo necesitas tener una inversión desde 20 dólares y vas a ganar este porcentaje por el Big1 acá nos dice también el Big2 el Big2 si se gana un poco más acá ya yo cumplo los requisitos solo es acá nos dice debemos tener por lo menos un usuario válido que haga un depósito de 100 USDT y nosotros pasaríamos al Big2 en el Big3 te pide por lo menos 3 usuarios válidos y una recarga de 500 USDT si chicos entonces acá también tiene un sistema bien chévere de invitación de referidos que consta de 5 niveles no es de 3 como lo hemos visto en otras plataformas sino es de 5 niveles acá ya te voy a mostrar son aproximadamente vamos a irnos al área de eventos ok bonus aquí no acá ok acá mira acá te va a aparecer ahorita acá pero ganamos el 16% nivel 1 el 8% nivel 2 el 4% nivel 3 el 2% nivel 4 y el 1% nivel 5 o sea tiene 5 niveles de profundidad de referidos que son de bonos residuales o sea que cada uno de esos referidos que estén en tu línea descendente vas a ganar comisión si ellos realizan sus tareas al día si chicos entonces como estábamos hablando tanto el ROI como el porcentaje de ganancia nuestro ROI tanto en el FIC 1 es como de 27 días por la tasa de comisión y en el FIC 2 si es un poco menos porque la comisión es un poco más alta si acá aplicamos un bono de 5 USDT que si tú activas tu recarga vas a acá donde dice servicios soporte le envías tu usuario y ellos te van a recargar 5 USDT más como en mi caso acá tengo los 100 de depósito 5 del bono y 2 dólares con 87 que hice en mis primeras tareas con el bono si lo que deben hacer recomendación tienen el bono vienen al FIC 1 hacen sus tareas luego si toman la decisión de invertir o no vienen al área de depósito hagan una recarga y luego pueden volver a hacer las tareas los retiros y depósitos como les expliqué son rápidos instantáneos realmente apenas tú solicitas un retiro y máximo 5 minutos llega a tu billetera así que chicos Shane vi una plataforma bien chévere que decidimos entrar calculamos vimos los números y nos pareció conveniente y le estaremos trayendo más informaciones actualizaciones prueba de pago personalmente mía cuando solicite mi primer retiro ya hay prueba de pago de nuevos usuarios que el mismo día hoy lo hicieron así que que Dios te bendiga éxitos y bendiciones